Hay una fila que se muere por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Estoy idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad Que esperabas para darte el lujo de pisotearme La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor O Que tu misma traición me sirvió pa' đoarte 行 Rado